Espera no te vayas Que me cuentes de mi hijo, me han dicho que es un señor La cárcel me ha enseñado, los años ya me pesan Ya blanca mi cabeza, un hombre sin alma soy Una noche entre copas, rodeado de falso amigo Una daga y en mis manos, un hombre en sangre callón No he venido yo a buscarte Solo a pedirte Pedirte que me perdones, me regales una foto Donde el niño esté con vos Tantas noches que he llorado, tantas horas suplicaba En mi celda y oscura, pidiendo a Dios perdón Mis amigos se borraron, ninguno fue un día verme Tú también me has olvidado, porque tienes otro amor Mi deuda está saldada, la justicia se ha cobrado Soy un hombre marcado, por la ley y por mi Dios Solo me queda ella, esa santa viejecita Que siempre iba a verme, y llorábamos los dos Me voy con mi madre Me voy con mi madre Me queda solo ella Me queda solo ella Y que a pocos años, su Dios por mi condena Como sufríste amor Me voy con mi madre Me voy con mi madre Me queda solo ella Y que a pocos años, su Dios por mi condena Y que a pocos años, su Dios por mi condena Se llamaba Jonathan Eduardo, un muchacho del Doxul Él tenía una hermana que un loco maltrató Quiso hacer propia justicia con un arma que robó Él tenía veintiún años Le pusieron Johnny King Lo buscó por cielo y tierra Cuando al fin lo encontró Disparaba como un loco de furia y de dolor Y matando al violador Su venganza se cumplió La justicia perseguía a quien llamaba Johnny King Con un revólver en sus manos Se creía como un dios Se creía como un dios Y su madre suplicaba por su hijo El perdón que dejara la bebida Se entregara al Señor Él usaba el pelo largo Lo llamaba Johnny King Una noche fue a un baile De cumbia y de cumbia y rock and roll Y borracho como estaba Una barra se enfrentó Lo rodearon entre todos Y el arma él sacó Un puñal en su espalda Un traidor le clavó El diario informaba Un maleante al fin galló Una disputa de bandillas Con su vida terminó Se llamaba Jonathan Eduardo El muchacho que murió Él tenía veintiún años Le llamaba Johnny King Un maleante al fin Música La vida le han de quitar, porque mató a su mujer Y a un amigo de su leal, al sonar el clarín Y rumbo al paletón, yo ya al parecer decir Esta triste confesión Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará Música Al preso número nueve, se lo van a fusilar Le están rezando el rosario, con el cura del penal Música Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar Música Porque mató a su mujer, y a un amigo de su leal Música Dice así, al confesar, los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar Música Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Música Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará Música Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Música Música Este es mi regalo para ti, madrecita linda Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño, te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido y te doy mi corazón Yo de niño recibía de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces aún me retras con razón Tú eres luz de mi destino, tú me guías por la vida Que quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón Gracias mamá Muchas gracias mamá Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño Yo te brindo mi cariño Te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido y te doy mi corazón Yo de niño recibía de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces aún me retras con razón Yo eres luz de mi destino Tú me guías por la vida Y hoy quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón Madre, te fuiste de tu tierra Donde tú eras trigo Solo quedó el horror Madre, te fuiste de tu tierra Donde tú eras trigo Solo queda dolor Donde mi padre Solo sabía que harás Con armas en la mano La guerra se lo llevó Y te marchaste con tus hijos en tus brazos El cruel destino por el mundo te llevó Pero en tu vientre florecía un nuevo bruto Que sin padre Que sin padre ese hijo era yo Madre, en tu rostro que hay mil surcos De miseria y sufrimientos Bórralos, en tu rostro que hiciera yo Madre, en tu rostro que hay mil surcos Poco a poco a poco ya sin luz Sus ojos se fueron cerrados Madre, en tu rostro que hay mil surcos Madre, en tu rostro que hay mil surcos Madre, en tu rostro que hay mil surcos De miseria y sufrimientos, borralos, quisiera yo Madre, poco a poco y ya sin luz, sus ojos se van cerrando No la acepte tu Dios mío, cuando más la estoy amando Madre, 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 madre Al fin pude entender, que la vida a mi me dio Tanto amor para ser tan feliz, como también soledad Y es así, si me pongo a pensar, en el secreto del amor Contenerte y amarte así, la vida es un cristal oscuro sin ti Y si tu mente confundida está, si la paz no puedes alcanzar Aférrate a las alas del viento, un viento de amor todo lo puede vencer Oh, el amor, así es el amor La rueda que mueve al mundo es el amor La energía del amor Es un viento interior Que te empuja hacia la luz y todo Todo se fue del hogar Con el amor, la música es un mensaje Que nadie puede acallar El viento en contra es la gente Que solo piensa en el mar Y si tu mente confundida está, si tus pies tienden a resbalar Aférrate a las alas del viento Un viento de amor y de libertad Oh, el amor Así es el amor La fuerza que mueve al mundo es el amor Imagínate que un día caminas descalzo sobre la arena de una playa Y allí, allí sientes la presencia de Dios Eso, eso es amor Y le pides con todas tus fuerzas Por los enfermos Por los que están en las cárceles Por los que tomaron el viento en contra Eso, eso es amor Y le ruegas y ayudas en lo que puedes A los ancianos y a los niños Eso, eso es amor Si tu mente confundida está Si la paz no puedes alcanzar Aférrate a las alas del viento Un viento de amor y de libertad Oh, el amor Así es el amor La fuerza que mueve al mundo es el amor El amor es como un niño Que necesita calor Que necesita amor Que necesita cariño Yo necesito de ti Para poder ser feliz Así es el amor Que es el amor Es como el cielo tan azul Que es el amor Es un cristal tan oscuro Que es el amor Tan oscuro sin ti Que es el amor El amor hacia la vida El amor es como un ave Que vuela en libertad Eres el amor Amén Ayer yo visité la cárcel de Zinzin y en una de sus celdas solitaria un hombre se encontraba arrodillado al redentor, piedad, piedad de mi gran señor Yo tuve que matar al ser que quise más y aún estando muerta yo la quiero Al verlo con su amante a los dos yo los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya por respirar, la sisa lista está, la cámara también A mi santa viejecita que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí Música Yo tuve que matar al ser que quise más y aún estando muerta yo la quiero Al verlo con su amante a los dos yo los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya por respirar, la sisa lista está, la cámara también A mi santa viejecita que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí Ella es una chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas toca la ventana de mi corazón Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Y nuevamente aquí está Omar Rechallé y sus reyes magos Con toda la música de Bolivia Con toda la música de Bolivia y el oriente del Perú Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Es un lindo sueño, le gusta la vida de la gran ciudad Solo he demostrado que estás en un infierno si quieres subir Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Así Ya nos vamos Sí Señor abogado Señor abogado Déjenme tranquilo Señor abogado Señor abogado No quiero defensas Prefiero morir Yo la he matado Porque se ha burlado De mi amor sincero Delante de Dios Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Ella me engañaba Con otro que Muy desesperado Saca del ropero Un arma de fuego Lo sacrificé Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que se ha muerto ¿Para qué vivir? Por eso le ruego Señor abogado No quiero defensas Prefiero morir Era noche oscura Cuando en el trabajo Cambiaron de horario Y tuve que volver Entré muy despacio Para despertarla Con suaves caricias Y besos también Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro que ver Muy desesperado Saca del ropero Un arma de fuego Lo sacrificé Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que se ha muerto Para qué vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defensas Prefiero morir Música Era un día de tantos Un viernes a la tarde Él le dijo a su padre Que quiero algo contar Al salir de la escuela Me ha pasado una cosa Una señora hermosa Me vino a saludar Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clase Que me cuide en la calle Que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tengo un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente La verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre Un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre Mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó Entre ustedes dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie Me podrá negar Que al salir Que de la escuela Yo le he visto A mi mamá Padre Yo te perdono Como tantas veces Me perdonaste tú Pero nadie Nadie me podrá negar Que aquella tarde Yo la he visto A mi mamá Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clase Que me cuida Que me cuida en la calle Que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tengo un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente La verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre Un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre Mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó Entre ustedes dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie Me podrá negar Que al salir De la escuela Yo la he visto A mi mamá Also Yo la he visto A mi mamá Pero ni tú A mi mamá Yo la he visto 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 Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Aunque pobre voy tirando y agradezco la intención En Mercedes en la puerta esta mansión alajada Dice lo que progresaste y en alto es tu posición En la salita en que estamos decorado a lo moderno Esos cuadros que la adornan cuesta todo un dineral No guardate la carretera, no es por plata que yo vengo Solo decime el retrato de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobra delicadeza para poner en la pieza El retrato de mamá, desde el cielo Ella te va y te perdona, pero yo que soy un reo No te puedo perdonar, no te puedo perdonar Decime, porque entre tantas pavadas Falta la joya más cara El retrato de mamá, pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar En la salita en que estamos decorado a lo moderno Estos cuadros que la adornan cuesta todo un dineral No guardate la carretera, no es por plata que yo vengo Solo decime el retrato de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera, ni siquiera, te sobra delicadeza para poner en la pieza El retrato de mamá, desde el cielo Ella te va y te perdona, pero yo que soy un reo No te puedo perdonar, decime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, no sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguetes en amor Porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible Estar jugando con mi vida y con mi amor ¡Arriba! ¡Vamos! Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, no sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguetes en amor Me enamoré de ti como aquel niño Me enamoré de un imposible Estar jugando con mi vida y con mi amor Estar jugando con mi vida y con mi amor ¡Mirad, vamos! Estar jugando con mi vida y con mi amor Estar jugando con mi vida y con mi vida y con mi vida Tenía cinco años y ya estaba Separado de mi madre y me encontraba En asilo de menores me internaba Niños pobres que no tienen nada Con un huérfano tan solo me quedaba Recuerdo el día en que me dejaba Corrí desesperado hasta alcanzarla Aferrándome a sus pies le suplicaba No te marches, madre mía, me haces falta Porque me dejas, madre mía, me haces falta Y así crecí al cumplir mis veinte años Libre al fin, por las calles triangulaba Ciego, loco, corrí para buscarla Sin saber si mi madre me esperaba Gringa madre, su hijo ya es su nombre A su lado lucharé por desprimar La guerra fue tan cruel, me he confesado Me quitó a tu padre todo lo que amaba Y nos largó por mil caminos duros y tristes Con cinco hijos ya no tengo nada La miseria hizo que los entregara Al verla sentí mi alma destrozada Tan viejecita, casi ciega y vencida Su casa era una tabera rodeada por tantas miserias Gringa madre, su hijo ya es su nombre A su lado lucharé por desprimar Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando dimos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor este par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Mira Dios Que nos querramos siempre Pero siempre, siempre Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza En la riqueza o pobreza Y cuando dimos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor este par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Sed, sed, sed de venganza Es todo lo que siento Sed que brota en mi pecho Corre por mi suena Con fuerza y dolor Sed que brota en mi pecho Corre por mi suena Con fuerza y dolor Sed, con sed de venganza Quisiera encontrarla Y decirle que ha sembrado Este odio Que quema con fuerza y dolor Y decirle que ha sembrado Este odio Que quema con fuerza y dolor ¿Por qué juraste quererme tanto Con tus encantos? Me encandilaste, me traicionaste Me pisoteaste ¿Por qué juraste quererme tanto Con tus encantos? Me encandilaste, me traicionaste ¿Por qué juraste me pisoteaste? ¿Por qué juraste me pisoteaste? Sed, con sed de venganza Quisiera encontrarla Quisiera encontrarla Y decirle que ha sembrado Este odio Que quema con fuerza y dolor Y decirle que ha sembrado Este odio Que quema con fuerza ¿Por qué? ¿Por qué juraste quererme tanto Con tus encantos? La pagarás La pagarás Me odiarás Te humillaré Te olvidaré La pagarás La pagarás Amor, amor La pagarás Amor, amor La pagarás Amor, amor Y sufrirás Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor, amor Amor, amor 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 Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor, otro más que muere, otro más que muere en el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor, otro más que muere, pero a todo esto, que pensará Dios La noticia absurda hoy ganó la calle Nuevamente el diario habla de un menor, juzgando a los niños y nunca a los mayores Es por el ejemplo de este mundo de hoy Todo aquel que escuche hoy este mensaje Que tome conciencia de la realidad Es tan solo un niño el que necesita De todas las ayudas de la humanidad Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor, otro más que muere, otro más que muere en el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy, ha muerto un menor, otro más que muere, pero a todo esto, que pensará Dios Me voy sin rumbo para olvidar Me voy con mis recuerdos, mi tristeza me acompañará Yo no me vuelvo a enamorar Mi corazón ya no va más Voy buscando un destino, de mi piel y medio olvido Tengo ganas de llorar Debo marchar lejos de aquí Hundirme solo en la ciudad La ciudad me está matando No pregunten ni la nombre Hoy la quiero olvidar La ciudad Que tantas veces junto nos vivió Hoy sufro un olvido sin razón No pregunten nada, nada, ya me voy Yo no me vuelvo a enamorar Mi corazón ya no va más Voy buscando un destino, de mi piel y medio olvido Tengo ganas de gritar Debo marchar lejos de aquí Hundirme solo en la ciudad La ciudad me está matando No pregunten ni la nombre Hoy la quiero olvidar La ciudad Y tantas veces junto nos vivió Hoy sufro un olvido sin razón No pregunten nada, nada, ya me voy Para todas las niñas madres Para todas las madres solteras Ha llegado al hospital A internarse en el lugar Una muchacha Todos saben de su error Y se ponen a buscar A esa muchacha En la cama veintidón Ella vive con valor Su dulce será Porque pronto serán dos Y ella sabe del dolor De ser madre soltera No me arrepiento Les dice a quien pregunta Yo solo sé Que estuve enamorada Si alguno piensa Que estoy avergonzada En una cuna Tendrán ya mi respuesta Sería una madre feliz Dice a la gente Aunque no venga El culpable de este amor Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer valiente De la cama veintidós Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer valiente De la cama veintidós Para ti Para ti, niña madre Con todo mi amor Ha llegado al hospital A internarse en el lugar Una muchacha Todos saben de su error Y se ponen a juzgar A esa muchacha En la cama veintidós Ella vive con valor Uy, su dulce espera Porque pronto serán dos Y ella sabe del dolor De ser madre soltera No me arrepiento Les dice a quien pregunta Yo solo sé Que estuve enamorada Si alguno piensa Que estoy avergonzada En una cuna Tendrá que mi respuesta Seré una madre feliz Dice a la gente Aunque no venga El culpable de este amor Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer valiente De la cama veintidós Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer valiente De la cama veintidós El culpable de este amor Esa mujer valiente Perdóname señor por el daño que he causado Perdón por el daño que he causado, por el dolor que he dejado, sigo fui otro amor Por los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y mi castigo De rodillas estoy ante ti y mi Dios, señor Hoy he visto al tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él nació Y al llamarlo por su nombre he convertido en todo un hombro en el castigo Ignorándome de mí se alejó Ellos que a mí tanto me querían, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando Solo arrepentido estoy llorando Ellos que a mí tanto me querían, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando Solo arrepentido estoy llorando Perdón Perdón por el daño que he causado, por el dolor que he dejado, sigo fui otro amor Por los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y mi castigo De rodillas estoy ante ti y mi Dios, señor Hoy he visto al tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él nació Y al llamarlo por su nombre he convertido en todo un hombro en el castigo Ignorándome de mí se alejó Ellos que a mí tanto me querían, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando Solo arrepentido estoy llorando Ellos que a mí tanto me querían, sin saber por qué me fui aquel día Señor periodista Diga la verdad Diga la verdad A mí que me importa El romance de hoy De aquella actriz Con aquel actor Quiero que me informe Bien la situación La verdad La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? Señor periodista Diga usted la verdad No nos entretenga Díganos por favor Y el oro de las Malvinas ¿Dónde fue a parar? ¿Y por qué los niños De retiro ¿Y por qué los bendigos? Los niños De plaza Constitución Señor periodista Diga la verdad Que los niños pobres No pueden soñar Y con un mañana De dicha y de paz Y que en muchas casas Hace falta el pan Señor periodista Diga la verdad A mí que me importa El romance de hoy Quiero que me informe Toda la verdad Quiero que me informe Y en la situación La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? La verdad La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? No existe paz Diga usted la verdad La verdad ¿Por qué razón